Hola, bienvenidos al sorteo 4272, estamos en Chance del Dorado Mañana y para hoy miércoles 20 de julio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, envía tus ciros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro, consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co Los ciros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo, aquí el número ganador es el 5026, resultado 5026, número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.